Más allá Más allá Tengo ganas de gritar Y mi boca está cerrada No tenía nada que ocultar Y nadie me ocultaba nada Hay algo más o algo menos Me da igual lo malo o bueno Dejar morir, dejar vivir Estoy hundiéndome en la oscuridad al mar Aquí no hay aire pero al fin podré llegar Más allá Despierta el sol que me llevará Sin tener volar Hoy tu sueño es realidad Más allá Podré meterle a mi corazón Sin tener razón Más allá No miente la verdad Tengo ganas de brillar Y mi luz está apagada No tenía nadie a quien culpar Y nadie culpabilizaba Y nadie culpabilizaba Hay algo más o algo menos Me da igual si más o menos Dejé morir, dejé vivir Estoy hundiéndome en la oscuridad del mar Aquí no hay aire Aquí no hay aire pero al fin podré llegar Más allá Despierta el sol que me llevará Sin tener volar Hoy tu sueño es realidad Más allá Despierta el sol Sin tener razón Más allá Más allá No miente la verdad En manos El viento Comparte la razón En cada momento Que el tiempo desvió Cientos de estrés Más allá 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 Más allá